¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 para el momento, para el tiempo, la evidencia, que se agredir en el proceso alto, que se agredir en el proceso alto. Abre, abre, ruete su lengua. No se perfeces con dónde, no, ahí está el poder de Dios. ¡Abre! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! viene más viene más viene más viene, viene, viene está cayendo Licion de cielo está cayendo L 41 está cayendo L Quntyre reciba, reciba, reciba arriba, ahí está ahí está, ahí está chema, chema, chema chema, chema chema ¡Muy bien, Espíritu Santo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está el corazón! ¡Abre la lengua! ¡Abre la lengua! ¡Abre la lengua! ¡Suelta tu lengua! ¡Suelta tu lengua! ¡Masciende bien! ¡Masciende bien! ¡Masciende bien! ¡Cienes libertad! ¡Cienes! ¡Los amantes de la copa! ¡Conegues en la guanina! ¡Conegues en el abrazo! En el cielo se oye lo que la iglesia está dando, en el cielo se oye lo que la iglesia está dando, en el cielo se oye lo que la iglesia está dando, ayuno, hoy en día, fecha 28 de abril 2014. La iglesia está dando, ayuno, hoy en día, fecha 28 de abril 2014. La iglesia está dando, ayuno, hoy en día, fecha 28 de abril 2014. La iglesia está dando, ayuno, hoy en día, fecha 28 de abril 2014. La iglesia está dando, ayuno, hoy en día, fecha 28 de abril 2014. La iglesia está dando, ayuno, hoy en día, fecha 28 de abril 2014. La iglesia está dando, ayuno, hoy en día, fecha 28 de abril 2014. La iglesia está dando, ayuno, hoy en día, fecha 28 de abril 2014. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la gloria a Dios vamos a cantar este canto el Cristo Jesús del Cabo gloria a Dios 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 ¡Gracias! 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 No quiero más, que ya se vea, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea. Venga yo la palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!